¿Me copias? ¿Me copias? Te estoy mandando efectivos al anillo Con Rodrigo en el primer anillo Corriendo por ahí, seguilo Oca, recibido Derecha, derecha Todo por la derecha, por acá Aquí Conducto Toquete En el primer anillo Te lo elegí ¿Qué pasa? Reduja ¿Tú te lo elegí? Quiero que vaya en la derecha